Vamos a comenzar con esta clase de la Revolución Francesa, ahí está el objetivo de aprendizaje, vamos a pedirle la palabra acá, está María José Aburto, ¿está por ahí María José Aburto? María José, ¿está o no está? Necesito que estén despiertos muchachos, que estén prendidos acá. A ver, Brandon Aránguiz, ¿está por aquí Brandon Aránguiz? Sí, profe. ¿Cómo está Brandon? Bien, yo estoy, profe. Estimado, voy a pedir que pueda leer el objetivo que tenemos acá en pantalla de esta Revolución Francesa que vamos a revisar, por favor. Objetivo de aprendizaje. Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y considerando la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de las economías españolas de Latinoamérica. Muchas gracias, Brandon. De nada, profe. La lectura. Acá tenemos obviamente el objetivo. Si usted se da cuenta, el objetivo de aprendizaje que tenemos que revisar ahora, especialmente lo que está marcada acá con María de la Revolución Francesa, vamos a ver nosotros cómo estas ideas de la ilustración que hemos revisado, de todo este pensamiento que está en contra del absolutismo, todos estos pensamientos de la ilustración se van a manifestar en revoluciones. Cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos, igual hablamos, además de una independencia, hablamos de un cambio radical. Y cuando hablamos de un cambio radical, hablamos de una revolución, de la Revolución Francesa. Y además también podemos hablar de la independencia que vivimos nosotros, acá en el caso de Chile, cuando se llega a la independencia, cuando nos desligamos de España. Todo esto que pasa acá y que pasa en Francia y en Estados Unidos tiene mucho que ver con la ilustración. Sin la ilustración, déjeme decirles muchachos, que Chile todavía, a lo mejor todavía estaríamos dominados por los españoles. Porque la ilustración, este pensamiento que permite criticar el sistema, va a llevar a Francia, lo que vamos a regresar ahora, a la revolución, para que acabe con el sistema. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, muchachos, tenemos que entender que se termina el absolutismo. Esa es la lógica de lo que vamos a revisar ahora. Entonces, vamos a pedir entonces nuevamente lectura acá para poder explicar un poco de qué se trata. Vamos a pedir acá, Bobadilla, Francisco. ¿Está por ahí, Francisco? Sí. ¿Cómo está, Francisco? Veo usted. Muy bien. Estimado, le voy a pedir, por favor, que pueda leer acá el título. Y dos puntos acá, los primeros dos puntos solamente. Que pueda leer, por favor. Ya. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio profundo en periodos de tiempo de la historia. A veces se trata de cambios producidos en periodos largos del tiempo y otras veces se trata de periodos cortos. Mucha gracias. Muchas gracias. Lo importante, muchachos, comprender acá, cuando hablamos de Revolución Francesa, primero tenemos que saber qué es lo que es la revolución. Ya. Y acá, lo que dice Bobadilla al principio, revolución es un cambio profundo. Ya. Un cambio radical, un cambio fuerte. Ya. Es la diferencia de reforma. Cuando nosotros hablamos de reforma, hablamos de un cambio solamente en algunas cosas, no más. Ya. Por ejemplo, cuando dicen vamos a hacer una reforma, de alguna política, ya. Ellos siempre, hay un cambio ahí por encima, no más. Ya. No es un cambio profundo. Cuando hablamos de una revolución, hablamos de un cambio profundo. Ya. Y un cambio que de alguna forma involucra a todos. Ya. Es la diferencia de evolución. Ya. Cuando hablamos de la evolución, hablamos de un cambio, pero que es paulatino, que es poco a poco. Ya. No es rápido, es lento. Ya. Eso es cuando hablamos de evolución. Por ejemplo, en el caso de la evolución del hombre. Ya. Cuando hablamos de la evolución del hombre, podemos hablar de que existieron los dominios, Después el otro lopitecu, homo habilis, homo erectus, homo sapiens. Hay un montón de homos en cuanto a la forma que fue evolucionando el hombre. Ya. Cuando está el otro lopitecu, está de alguna forma este hombre que tiene apariencia más de chimpancé. Ya. Y que va evolucionando a través del tiempo. Ya. Cuando hablamos de la evolución, hablamos de este cambio que tiene el hombre, pero que es muy lento. Ya. Que no es rápido. En cambio, acá cuando hablamos de una revolución, hablamos de un cambio rápido y profundo. Ya. Eso es muy importante que lo entiendan, muchachos. Ya. Vamos a continuar entonces con la lectura. Le vamos a pedir acá a Pastora Cabrales. ¿Cómo está, Pastora? Bien, usted, profe. Muy bien, Pastora. Estimada, le voy a pedir, por favor, si puede leer los otros dos puntos que están acá. Bien, yo, profe. Los cambios se dan en varios ámbitos, como lo económico, lo social o lo político. Es estructura de gobierno, lo espiritual. En la historia del hombre hay dos grandes revoluciones. La neolítica y la revolución industrial. Muchas gracias, Pastora. Ya. Acá, como justamente acaba de leer Pastora, y lo que le estaba diciendo yo, es que cuando hablamos de una revolución, el cambio rápido y profundo se da en todos los ámbitos. Ya. En materia económica, en materia social, o político, y también en el campo espiritual. Ya. Y acá está hablando de que en la historia hay dos grandes revoluciones, cambios profundos. Ya. La primera es la neolítica, que tiene que ver con la prehistoria. Ya. Y también la revolución industrial, que vamos a revisar este año. Ya. Pero primero vamos a revisar la revolución francesa. Ya. Por ahí después van a ver ustedes esta, qué es lo que incluye. Ya. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del cambio económico, si llega esta revolución a través de la fuerza, se va a cambiar la estructura económica, la forma de pensar la economía. Ya. Recuerden que acá se termina el sistema absolutista. Y al terminar con el sistema absolutista, ¿quién estaba a cargo antes de todo? El rey. Ya. Y el rey manejaba la economía, el rey manejaba la sociedad, el rey manejaba todo. Entonces, ahora, con esta revolución, se va a cambiar todo. Ya. La economía ahora va a estar a cargo de otra persona, de otro grupo. En el ámbito social ya la situación va a cambiar, porque la gente ahora va a participar. Ya. La gente ahora no va a ser como esclavos, súbditos, sino que ahora van a ser ciudadanos. Ya. Ahora, por ejemplo, vamos a revisar que después los burgueses, que son los que están con el poder económico, van a poder participar. Ya. La política ahora no la van a manejar solamente los nobles, sino que ahora van a poder participar más personas. Ya. Y en el campo espiritual, también va a cambiar el tema de que la iglesia católica ahora no va a estar tan dominante acá. Ya. Por lo tanto, cuando hablamos de una revolución, en cualquier parte, muchachos, hablamos de un cambio profundo. Ya. También acá tenemos la revolución francesa. Más adelante, en otros años, van a revisar la revolución rusa. Ya. Que ahí también se termina con el sistema absolutista en Rusia. Y también uno de los más recientes, la revolución cubana. Ya. Ahí finalmente se termina un sistema que estaba dominado por Estados Unidos y llega el comunismo a la isla de Cuba. Ya. Revolución, muchachos. Concepto de revolución. Cambio profundo. Ya. Y ahora nosotros nos vamos a centrar en la revolución francesa. Ya. Chiquillos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchachos. Ya. Estamos revisando recién el concepto de revolución para entender de qué se trata. A ver, vamos a preguntar acá para ver si entendieron algo. Porque necesito yo ir preguntando. Constanza Cisterna. ¿Está por ahí Constanza? Constanza Cisterna. ¿Está? 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 A ver, ¿está? Constanza. ¿Tiene el micrófono ahí o no? ¿Está? Constanza Cisterna. ¿Está con problema? Ya. Vamos a preguntar ahora porque necesito que me responda. Yasmín Badilla. ¿Está por ahí, Yasmín? Yasmín Badilla. Yasmín. ¿Está? ¿Está? Lucas Davison. ¿Está por ahí, Lucas? Lucas Davison. ¿Está? Voy a ir poniéndolo ausente porque... Ahora. Lucas Davison. No está. ¿Está? ¿Está? Bastián Cáceres ¿No? ¿Lucas? Sí, profesor Ahora sí Me escribe Samira que estaba con problemas Y acá también estábamos con problemas Lucas Escúcheme Me quiero preguntar a usted Entonces, ¿qué entiende usted cuando hablamos de revolución? ¿De qué se trata el tema? ¿Qué es lo que significa revolución, Lucas? Cuando Gente, por ejemplo Está contra algo que se puso como ley Yo creo Ya ¿Qué más podemos decirle? ¿Cuáles son los cambios que de alguna forma puede experimentar un país cuando hay una revolución? Enojo Por ejemplo Supongamos que Lucas Supongamos, por ejemplo, que Chile Usted sabe el sistema que tenemos actual ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Acá en Chile El estallido social que hubo en 2019 Hubiese llegado a más A más Una situación más caótica Y la gente a lo mejor hubiese ingresado a la moneda Y finalmente matan al presidente Y matan a todos los ministros ¿Qué hubiese pasado ahí, Lucas? ¿Qué se imagina usted que es lo que podría haber pasado acá en Chile? Si hubiese llegado a mayores De que No sé No sé ¿Qué pasaría? Porque Sí, porque no está el presidente Yo creo que el ejército Va Va a tomar Manto Exacto Ahí, mire Muy importante eso Chiquillo, cuando hablamos de una revolución La mayoría de las revoluciones del mundo No son pacíficas ¿Ya? Son violentas ¿Ya? Son sangrientas ¿Ya? Por lo tanto Por eso le estaba preguntando a Lucas ¿Qué pasaría, por ejemplo Si el estadio social hubiese llegado a mayores? ¿Ya? Claro Cuando hablamos de una revolución Este cambio brusco Es un cambio brusco ¿Ya? Al principio hay caos Al principio hay desorden ¿Ya? Estos cambios que se van a llevar A implementar después No son de inmediato Que sea El cambio es brusco Pero Pero después Para que haya armonía Para que haya paz Tiene que pasar un tiempo ¿Ya? Por lo tanto Imagínese lo del estadio social Si hubiese llegado a mayores ¿Ya? Se va al presidente O lo matan Imagínese ¿Qué es lo que pasaría ahí? Claro Uno dice Chuta No sabemos lo que pasaría Pero lo que hubiese pasado Obviamente A lo mejor Que el ejército Tiene que intervenir ¿Ya? Y ahí hubiese De alguna forma Empezado a reprimir A todos los que están ahí Haciendo desórdenes El ejército Se mete Como que queda El mando de la política Y a lo mejor Hubiese una nueva dictadura Al principio ¿Ya? Acá en Chile Eso a lo mejor pasaría Pero en este periodo Que nosotros estamos revisando En este periodo Lo que sucede finalmente Es que Vamos a revisar Que se va a terminar La monarquía Va El rey Va a desaparecer ¿Ya? Y van a empezar Con una nueva forma De gobierno ¿Ya? Que proponen Los ilustrados Que se llama Una república Que es lo que tenemos Hoy día en Chile ¿Ya? Pero en este momento Había una monarquía Una monarquía absoluta ¿Ya? Y el cambio brusco Finalmente va a llevar Ahora al cambio Del sistema ¿Ya? Eso es lo que vamos A revisar entonces En esta revolución ¿Ya? Dice acá ¿Por qué es importante La revolución francesa Hoy? ¿Por qué de alguna forma Tenemos que entenderla? ¿Ya? Dice acá Muchos de los elementos De la sociedad La política La economía La espiritualidad Actual Provinen de las ideas Que se expandieron Con la revolución francesa ¿Por qué es muy importante La revolución francesa Muchachos? Porque gracias a eso ¿Ya? En todos los países Del mundo Y acá en Chile Tenemos sistemas Que se Que se implementaron Ahí Cuando se Se da la revolución francesa El sistema político Actualmente Nosotros lo tenemos Que es un sistema Republicano Que se divide en tres Poder ejecutivo Legislativo Y judicial ¿Ya? Es decir muchachos Que porque es importante La revolución francesa En el día de hoy Porque en términos políticos Todavía mantenemos El sistema Que se implementó Cuando ocurrió La revolución Que es la república ¿Ya? En materia económica También lo mismo Y en materia espiritual ¿Ya? Por eso es muy importante Comprender la revolución francesa Para entender La actualidad ¿Ya? Chiquillos Eh Voy a dejar de transmitir Porque Se va a acabar el tiempo Vuelven todos Automáticamente Porque vamos A la segunda parte Que tenemos clase Hasta las 9.30 Así que Eh Bueno Aquí están En el chat Exactamente Carreño Bueno Acá en Chile Tenemos otra forma De hacer las cosas Por eso Cuando hay un cambio Radical ¿Ya? Eh El ejército Siempre se mete acá ¿Ya? Así que eso Muchachos Voy a salirme ahora Vuelven todos Automáticamente Por favor ¿Ya? Gracias por ver el video.